Elecciones México 2018. Así trabajan los Peñabots. La Presidencia de la República no tiene registro de gastos para promocionar contenido en redes sociales, lo que significa que para el Ejecutivo los Peñabots no existen y es que además, el propio Enrique Peña Nieto es quien maneja sus cuentas de redes sociales, sin que se cuente con un equipo para ayudarlo. Sin embargo se realizó una solicitud de información a la Presidencia de la República, sobre los contratos de personas que son empleados para postear determinada información, pero en Los Pinos negaron que alguna vez hayan usado este tipo de servicios. Sin embargo los Peñabots sí existen, y son un ejército, según un estudio de la Universidad de Oxford, dirigido por Samantha Bracho titulado Trobs, Trolls and Trouble Makers, donde se coloca a México entre 29 países que utilizan ciber tropas para influir en las redes sociales. En México también existen tropas cibernéticas patrocinadas por el gobierno que atacan a periodistas y provocan la desinformación en los medios de comunicación, estas tropas usan una combinación de la automatización e interacción humana, indica el estudio. Aunque Presidencia no lo reconozca, los Peñabots son reales y han logrado bajar etiquetas en Twitter y postear a favor de Peña Nieto y su gobierno.